... Bueno, estamos acá en el Centro de Atención Primaria de Salud de Villa Vanelli. Es un barrio en el que normalmente prestamos la atención de manera permanente de una administrativa, en este caso la señora Julieta Peláez, una enfermera, en este caso Marcela Herrera, y una trabajadora social permanente que es Marcela Elizondo. Tenemos más o menos una población entre 1.800 y un poquito más, una población a cargo, y a la par nuestro barrio cuenta alrededor de entre 45 y 48 manzanas. En este momento del año, probablemente la consulta más frecuente de todas las especialidades que tenemos, sea los controles de niños sanos, en este momento están viniendo los controles de libretas de asignación universal por hijo, lo que nos genera una demanda importante para hacer los controles de salud. Disponemos para hacer esas libretas con los controles de niños sanos, los lunes el doctor Noveira en la sala, los miércoles el doctor Noveira en la sala de Villa Vanelli, los martes la doctora Virginia Berardo, y el doctor Ramo también que colabora que en la parte de clínica médica, también los días miércoles. Normalmente el centro de atención primaria de Villa Vanelli funciona de lunes a viernes de 7 a 15, a excepción del martes, que está la pediatra de manera permanente de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, entonces funciona dos horas más que lo que funciona normalmente. Queremos manifestar que aparte hay otros días y otros horarios en otras salas que también están realizando los controles de niños sanos, como hoy por ejemplo que hacemos la nota el día viernes, que está el doctor Pablo Bátimos en la sala de Villa Italia, y también tenemos otro día más en el barrio Belgrano que está la doctora Rosana Taita. Queremos manifestar que esta es una de las consultas que en este momento requiere más demanda, porque es el momento en que la gente tiene su ficha y en la que reclaman los barrios el control anual que exige el programa para la realización, para poder cobrar su asignación universal por hijo. Queremos manifestar así, transmitir a la población, sobre todo a aquellos que reciben la asignación universal, que no hace falta venir exclusivamente en este momento del año, sino que también teniendo un control cercano y viniendo asiduamente, seguramente va a ser mucho más fácil de realizar la firma de la libreta de asignación universal por hijo. A la vez, también tratar de transmitir que tengan un poquito de paciencia, porque sabemos todo que es un control que se puede hacer durante todo el año, y al haber mucha demanda, es necesario que los pediatras puedan, tienen un tiempo determinado, que ese límite está determinado por el horario de atención en cada CAPS, y que en este caso, por ejemplo, el límite es a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde no podemos hacer, no hacemos más, porque no tenemos servicio más para realizar la asignación universal por hijo, y también así las 5 los días martes. Entonces pedimos un poco de buena voluntad de saber que esto no es una urgencia, y que los controles se pueden realizar también al día siguiente, o en los diferentes días que prestamos servicio pediátrico para realizar los controles en las diversas salas de todo nuestro municipio. Así también, perdón, también contamos con la presencia de pediatra en la Unidad Sanitaria de las Armas, el doctor Pablo Bátimo, también realiza los controles para la asignación universal por hijo, también la Unidad Sanitaria de las Armas.